Cada 1 de noviembre Zumpango realiza su tradicional festival de barriletes gigantes. Por supuesto el 2021 no es la excepción, aunque esta vez de forma virtual. José Martínez con la información. Así es Eli, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes. Ya para ti en el Estudio Central de Noticieta, amigo televidente, nos encontramos con la unidad móvil en Zumpango, Sácatepeque. Vea usted las obras de arte que hoy están expuestas en este lugar. 1 de noviembre es un año atípico, no es como normalmente los habitantes de Zumpango están acostumbrados, pero ya con cierta alegría, con la alegría más bien dicho, de poder ver los barriletes una vez más. Hoy estamos con uno de los grupos, me acompañan Alejandra Asturias y Eni Gallina. Bienvenidos a Noticieta. Estamos observando el barrilete del grupo Happy Boys. Cuéntenme en qué se inspiraron este año. Buenas tardes, pues este año nos inspiramos en el tema de la pandemia. Pues todos sabemos que hay un equilibrio de vida y muerte, entonces lo representamos con la muerte y la vida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo él y les llevó? Pues nos llevó alrededor de mes y medio. Ajá. ¿Cuántas personas conforman el grupo Happy Boys? Pues somos alrededor de 25 personas. 25 personas. Ajá. Quiero preguntarles, ¿cómo se sienten de poder ver nuevamente en pie, Alejandra, los barriletes este año? Es una emoción muy grande el ver que nuevamente se exhiben los barriletes gigantes. Sabemos bien que por la pandemia, pues llevamos dos años que los barriletes no se exhiben como antes, pero creo que vamos retomando poco a poco las actividades para volver a un festival normal. Alejandra, muchísimas gracias y muchas gracias por atendernos. Gracias por este barrilete que ustedes nos han preparado y que hoy toda Guatemala está observando a través de la señal de Noticieta. Así, Eli, como este barrilete, pues déjame comentarte que son 45 los que están acá exhibidos. Y le voy a pedir a mi compañero Berner Álvarez que nos pueda mostrar en cámara parte de los barriletes. Vean ustedes, allá tenemos otros, los herederos de Zumpango, por ejemplo. Tenemos otro acá, el Corazón Juvenil, también es otro de los grupos. Pues, en fin, estos son los barriletes más grandes. Normalmente, pues hay barriletes que son el triple del tamaño, pero ahora por el tema de la pandemia y que es un lugar con un límite de personas, pues únicamente se está realizando una transmisión en vivo por medio de las páginas de redes sociales de la Municipalidad de Zumpango. Y por medio de estas, pues usted puede observar si usted quiere ver a detalle cada uno de los barriletes. Pero vean ustedes estas obras de arte que están exhibidas en este lugar. Importante mencionar que también hay, pues, algunas ceremonias mayas. Vean ustedes, acá tenemos la participación de las autoridades ancestrales que están realizando también algunas ceremonias. Y esto parte de la mezcla de tradición, del colorido, del sentimiento de cada uno de noviembre, esperando que ya el próximo año puedan realizarse las actividades normalmente, como se suele realizar en el campo del cementerio. Zumpango y Santiago, Zacatepec, que son los dos lugares que por tradición, pues, tienen el tema de los barriletes gigantes ahora expuestos de esta manera, Eli, por el tema de la pandemia. Pero, pues, ya los habitantes de Zumpango muy contentos de poder tener nuevamente en pie estos barriletes. Han llevado meses de preparación. Ustedes observaban que tres meses hay algunos otros barriletes que llevaron quizá un poco más de tiempo. Otros que pudimos observar cómo los levantaron hoy por la mañana. Y, pues, así las cosas, los diferentes grupos, pues, se han organizado de manera tal de poder exhibir estas obras de arte a toda Guatemala. Ahora apoyados con el tema de la tecnología y, por supuesto, los medios de comunicación. Noticiete, que siempre ha estado presente en las tradiciones, Eli, de nuestro país. Es información que nosotros tenemos desde Zumpango, Zacatepec. Que se agradezco el trabajo en cámara de mi compañero, Werner Álvarez. Yo regreso contigo, Eli, a Ciudios Senadores de Noticiete. Buenas tardes.